Música El hall del Palacio Autonómico... ...acoge ya ese nacimiento, ese Belén tan propio de la Navidad... ...lo ha inaugurado en la mañana de hoy el presidente de la ciudad... ...un acto en el que además ha estado presente el vicario... ...ha estado presente el consejero de Educación y Cultura Carlos Rondomé... ...y también ha estado presente la responsable de festejos Adela Nieto... ...como pueden ver es un Belén que está compuesto por cuatro partes... ...son cuatro pasajes que narran el nacimiento de Jesús en Belén... ...un Belén que cuenta con más de 60 piezas... ...y que ha sido realizado por una asociación de belenistas... ...que se llama El Nacimiento... ...pueden visitar el mismo en horario de mañana... ...en las horas que está abierta el Palacio Autonómico... ...de nueve de la mañana más o menos hasta las tres de la tarde aproximadamente... ...respetando todas las medidas de seguridad, respetando la distancia... ...y disfrutando de una Navidad como les venimos contando... ...desde el inicio de estas fiestas un tanto diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!